¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dietro! ¡Detrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el barrio! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambiando! ¡Cambiando! ¡Voy a llamar! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Dame el ritmo que te apreta por atrás! ¡Vamos! ¡Más, más, 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 más! ¡Venga, arriba! ¡Cámbiame ese ritmo, tío! ¡Venga, vamos arriba, campeón! ¡Venga, venga! ¡Vamos primero, tío! ¡Hay que irse a que se pueda! ¡Vamos primero, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, tío! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Vale, vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien!